Janos Boca es el Ministro de Asuntos Europeos de Hungría. En las últimas horas brindó una entrevista a un medio europeo. Habló de absolutamente de todo. De la guerra en Ucrania, en Gaza, también lo que está sucediendo allí en la Unión Europea, sobre todo tras las elecciones parlamentarias. Pero puso el foco específicamente y respondió todas las preguntas por lo sucedido en los últimos días con la visita sorpresiva que realizó el primer ministro húngaro y que se reunió allí en Moscú con Vladimir Putin. Algo que generó la ira de los líderes del bloque europeo. Pero mejor lo escuchamos a él. Let's not forget that Russia and Ukraine, they are at war. And I don't expect that parties that are conducting active hostilities will constrain themselves. And I think this is not the expectation that we attach to the visit of the prime minister in Kiev, Moscow or Beijing.